A lo mejor por ti, a lo mejor por mi, pero se está perdiendo A tu inmenso amor con todo su calor va desapareciendo A lo mejor por mi, a lo mejor por ti, pero ya no es lo mismo Porque no siento aquí esa emoción feliz de aquel romanticismo Algo debemos hacer, algo debemos hacer, algo debemos hacer Si tu me quieres mi bien y yo me muero de amor Ven a besarme otra vez, sin condición Si tu me quieres mi bien y yo me muero de amor Ven a besarme otra vez, sin condición Música A lo mejor por ti, a lo mejor por mi, pero se está perdiendo Aquel inmenso amor con todo su calor va desapareciendo A lo mejor por mi, a lo mejor por ti, pero ya no es lo mismo Porque no siento aquí esa emoción feliz de aquel romanticismo Algo debemos hacer, algo debemos hacer Si tu me quieres mi bien y yo me muero de amor Ven a besarme otra vez, sin condición Si tu me quieres mi bien y yo me muero de amor Ven a besarme otra vez, sin condición Algo debemos hacer Algo debemos hacer, porque me muero por ti Para podernos querer, para poder ser feliz Algo debemos hacer, porque me muero por ti Para podernos querer, para poder ser feliz Algo debemos hacer, porque me muero por ti